Es importante acatar en este momento, Diana, que no tenemos un marco legal que nos permita específicamente proceder en contra de unidades donde las medidas de biodiversidad no son respetadas. La única medida sobre la cual nosotros podemos tomar acción y lo hemos hecho está relacionada con la sobresaturación de unidades. Sobresaturar una unidad no solamente tiene las implicaciones de este momento donde por la contaminación y la potencial contagio que puede haber del COVID es necesario evitar esta práctica, sino que también por condiciones de seguridad vial es importante que las unidades no vayan saturadas de personas. Entonces, sí hemos colocado cerca de mil esquelas en lo que va del año relacionadas con la saturación de unidades dentro de un marco de aproximadamente 17 mil multas que se le han aplicado al sector transporte en lo que va del año. En esto, pues, en la parte de las infracciones nos ayuda la Policía Nacional Civil a través de su subdivisión de tránsito terrestre. Es la policía la encargada de aplicar estas multas y nosotros acompañamos estos esfuerzos. Muchos de estos operativos que se vio en los videos estamos acompañados de policía para poder ejercer, digamos, esta parte sancionatoria y tratar de contribuir a que las medidas, no solamente de bioseguridad, sino que el cumplimiento del marco legal relacionado con la operación del transporte sea respetado por todos los prestadores de servicios de transporte público. Estos operativos que hemos venido realizando desde que inició la operación del transporte nuevamente allá por agosto del año 2020, no hemos parado del Viceministerio de Transporte de realizar estos chequeos permanentes al sector transporte para tratar de verificar que las medidas de bioseguridad se cumplan dentro del sector. Evidentemente se realiza en la medida y en la capacidad instalada que tenemos en el Viceministerio y tratamos, pues, de que figuras como el ministro nos acompañen en estos operativos para poder generar una mayor conciencia en la población. Yo creo que al final, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay un componente importante de responsabilidad individual al cual se tiene que apelar para que cada persona que va a utilizar el transporte colectivo no deje de lado las medidas de bioseguridad que siguen siendo importantes. Creo que se ha visto como en las últimas semanas hemos tenido desafortunadamente incrementos de los casos de COVID que se han venido reportando desde el Ministerio de Salud y, por lo tanto, el tratar de que las medidas de bioseguridad, en particular el uso adecuado de la mascarilla, se respeten en ambientes como el transporte colectivo, es muy importante. Estos operativos no solamente se han hecho dentro del transporte colectivo, hemos visto como también desde otras carteras, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, se ha venido insistiendo también en la necesidad que tenemos de mantener las medidas de bioseguridad en bares y restaurantes, otros dos elementos que son... ¡Gracias!